Hola, ¿Cómo están? ¿Qué hacen en este lindo día? Te saluda Cocinando con María S.B. Hoy te quiero presentar cómo preparar esta carne molida de res con ejotes y elote. Espero y te guste, si te gusta pues dale like, suscríbete, comparte mi video y pues toca la campanita para que recibas todos mis videos. Y en Facebook, búscame Cocinando con María S.B. y pues suscríbete, ¿ok? Comencemos con nuestra receta de carne molida de res con ejotes y elote. Pues comencemos con nuestra receta de carne molida con ejotes, ¿ok? y elote. Primero voy a preparar la carne. Tengo una libra y media de carne molida de res, de res, libra y media. Voy a ponerle 4 cucharadas de achiote molido, aquí está, en polvo, como tú quieras decirle. Le voy a ponerle 1 cucharada y media de pimienta negra molida. Le voy a picar un ajo grande y uno medianito, picadito. Sal, la necesaria, sal, la necesaria. Por mientras pico yo el ajo, voy a calentar mi cazuela con poquito aceite, ¿ok? Para que esté lista ya y agregar lo que te mostré. Ya piqué el ajo, como ves, no tiene que estar tan chiquitito ni tan grandote. Así está bien al fregadazo. Se lo he hecho, se lo que suena, ¿ok? Ahí va, que empiece a agarrar sabor el aceite. Pues ahora le voy a poner el achiote, acuérdate que son 4, ¿ok? 4 cucharadas, así despacio, cafeteras. Y si ven que se me mueve, ya saben que estoy con una mano y con la otra acá. 4, ¿ok? Ahora la pimienta. La pimienta, pues, yo ya le tengo mi tanteo, muchachos, ¿eh? No creen que no. Ahí les va. Una y media, ahí está. Yo ya tengo tanteado todo. Y de sal, pues, la que tú quieras. Es así que no, no te le pongo cuánta cantidad. Ahí está. Pero yo le vine echando casi media cucharada a esta, mira. ¿ok? Media cucharada, más o menos. Bueno, pues, ya le puse aquí esto. La voy a batir bien. Y la voy a agregar aquí, ¿ok? Y con tu mano bien limpia, bien limpia, vas a hacer esto. ¿Ok? Para que agarre bien todo, todo. La sal, la pimienta y el achiote. ¿Ok? Vas a ver con qué sabor más rico te va a quedar esta carnita. Bien sencilla. Bien fácil, pero bien rica. ¿Ok? Bueno, pues, yo ya la voy a poner en la cazuela. ¿Ok? Así. Ahí va. La voy a dejar que, pues, se coja bien, ¿verdad? Así la voy a dejar hasta que esté bien cocidita. ¿Ok? Como tú quieras dejarla, pero yo la voy a dejar que se coja bien. Pues, miren, aquí ya está empezándose a cocer bien. Esta carne no tiene casi nada de grasa. Por eso me gusta comprarla así. Y miren, ya ven que le puse bien poquito aceite. Miren, casi no tiene. ¿Ok? Y miren qué color tan bonito está quedando con el achiote. ¿Ok? Acuérdense que mis recetas son sencillísimas. Lo más fácil que puedan hacer. Este, y también recuerden que yo les grabo con mi teléfono. Mi cámara fue descompulso. Y no me la he comprado una nueva. Ni nada. ¿Ok? Y este, pues, como les he dicho, yo no fui a la universidad para agarrar un título de, o diploma, título, lo que tú quieras decirle, para cocinar. No, hombre, el título fue mi madre, mi escuela fue mi madre, mi hermana, mis hermanas, todo. ¿Ok? Y lo que he aprendido yo por mí misma. Aquí nada de que, ay, te voy a enseñar una cazuela nueva para poder hacerte una receta. Una cuchara, un cuchillo, no, hombre, lo que tenga, como caiga. Lo, como caiga, lo que tenga, esté viejo, esté nuevo, lo que sea, pero que se haga la comida bien, deliciosa, fácil, rápida y sencilla. Pero si me desean mandar un regalito, si me quieres ver estrenando, pues irá. P.O. Bob 846, Winchester, California, 92596. P.O. Bob 846, Winchester, California, 92596. Cocinando con María Estevez. Así, mándamela. Y yo se los recibo con mucho gusto. Y les cocino con cuchillo, cuchara, cazuela, tabla, estufa, si quieren nueva. Ja, 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 ja. También lo que quieran, ¿ok? Así es de que, esto ya me lo está. Ya tiene aquí 10 minutos. Y la voy a dejar otro ratito más. Y le voy a agregar sus ejotes y su elote, ¿ok? Ahorita que se los agregue, lo voy a dejar 10 minutos más. Aquí ya tiene sus 10 minutos de que empezó a calentar la cazuela ya bien, bien, ya 10 minutos, ¿ok? Y mira, le voy a agregar ejotes. Mira, los que tú quieras, échale. Ándale, salte, no quieren salirse. A ver, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, despacito. Pero, ¿saben qué? Déjenle, abro bien aquí. Es que está muy cerrado. Ahí está. Mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira. Mira. Agáchale. Mira. Bien rica que sabe, mija. Bien rica. Ay, Dios mío. Esta receta inigualable. Deliciosa. 10 minutos más los voy a dejar. ¿Ok? Acuérdate que de que empezó a calentar la cazuela, 10 minutos. Y ya le agregue el elote y el ejote. Y lo voy a dejar 10 minutitos más. ¿Ve? Así como ves aquí. Pero le voy a agregar. Le agregué la mitad de puré de tomate. Ahí está. Una pizca de orégano seco. Una pizca de orégano seco. Este, mira. De este que ves aquí, orégano seco. Y le voy a agregar un chorrito de agua. Para que hirva todo por junto. Uy, vas a ver. Qué chulada va a quedar. Bien rico. Y pone atención en la receta. Porque tienes que mirar bien todo el video, ¿eh? Para que la hagas. ¿Ok? Y si tienes preguntas, pues pregúntame y yo te contesto. ¿Ok? Y si no me encuentras, pues no te voy a contestar. Pero un día la miraré y la contestaré. Bueno, ahorita le voy a poner poquita agua. Nada más para que hirva bien. Le voy a poner media taza de agua. ¿Ok? Con esta es más que suficiente. Con esta es más que suficiente. Y mira. Ya va a hervir con esta poquita. Y va a quedar un sabor delicioso. La sal ya te dije a tu gusto. Yo ya se la agregué. Que más o menos fue como media cucharadita cafetera. ¿Ok? La voy a dejar hervir 10 minutos. Acuérdate. ¿Ok? La dejé. Primero la carne. Con el achiote, la pimienta y el ajo. 10 minutos de que empezó la cazuela a ponerse bien caliente. Y ahorita que ya le puse el elote, el, el, la, ¿cómo se llama? El elote y el, y el, y el, y el ejote. Ejote y el elote, la salsa y el orégano y el agua, otros 10 minutos. Y ya está. Y ya está. Y ya está lista. Mira. Es suave. Ay, tiene un sabor, un olor que no se imaginan. Pero bien, bien bueno muchachos. ¿Eh? Miren nomás. Qué chulada era. Pues, esta carne ya se coció, ya estuvo, ya le apagué y quedó, mira, qué chulada. Bueno, ahorita te la voy a presentar en el plato para que veas qué rica está, ¿ok? Acuérdate que es Cocinando con María S.B. ¡Auch! Y pues, así de delicioso quedó nuestra carne molida de res, conejotes y elote. Yo la voy a acompañar con unos deliciosos frijoles fritos, un poquito de queso molido cotija. Y así tú deseas agregarle un chilito verde, un chilito de tomatillo, de jitomate, pues tú sabrás. Pero así queda súper, súper deliciosa. Mira, mmm. Bueno, pues espero y te haya gustado mi receta. Súper fácil, rápida y sencilla. ¿Ok? Recuerda lo que es al estilo Cocinando con María S.B. Solamente a mi estilo único. Al de nadie más. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente receta. Adiós. 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 Adiós.